Don Benedetti, felicitaciones, ganó la primera serie, ratificando la Pol, realmente un gran ritmo para llevar esta batería. Sí, la verdad que bueno, fue una linda serie, veníamos, Volpe venía atrás mío, creo que no me le escapé porque él me agarraba el viento, pero no, mi auto era bastante más rápido, lo que parcial 1 y 2, él me descontaba un poquito de parcial 3, pero bueno, nos sirve para viernes y para mañana, él fue el candidato protagonista también todos los fines de semana, así que contento, esperemos haya sido una serie rápida y mañana poder llegar primero. Estuvo un poco la fortaleza del auto para que Volpe no pueda intentarte en la superación, más allá de que en algunos lugares se acercaba, pero vos de abajo le ganabas. Sí, la realidad es que él se acercaba a los lugares donde tiene muy pocos lugares sobrepaso, y eso me dejaba tranquilo porque desde lo que es la salida de la recta hasta la curva 2 hacíamos una amplia diferencia, pero bueno, después él con el viento, hay mucho viento y yo le paraba el viento a él y la verdad es que se me acercaba bastante. Pensando en mañana, ¿cómo está el auto para la exigencia de la final? Vamos a tener que dar una revisión general porque veníamos con algo que venía largando el líquido adentro, pero tendremos que revisarlo que espero que no sea nada grave. ¿Perdió rendimiento en algún momento el auto? No, en sí el ritmo del auto es bueno, perdimos un poquito de freno, pero bueno, también es lógico, una exigencia muy grande lo que es una serie, son seis vueltas a fondo, así que creo que es normal. Juan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecido con Fernando Monti, Juan Casú, Moro Curte, que trabaja incansablemente del auto y a todos los esponsores.